La expectativa, en un principio la vimos muy oscura, bueno ahora un poco con el tiempo se han ido nivelando las economías y hay un poco más de optimismo, de todas maneras no va a ser lo que fue el año pasado porque la crisis en la Argentina pegó en la clase media que es la que viene en volumen hacia la temporada, entonces una temporada buena es cuando viene mucha clase media, hay gente que va a venir porque son propietarios o están acostumbrados o tienen recursos y no le afecta la crisis, pero la base creo que se va a sentir, ¿no? Ahora se ha trabajado en coordinación para frenar precios porque asustó poco, ¿no? Sí, se ha trabajado mucho con el sector privado, nosotros en Maldonado prácticamente estamos en línea directa permanente con gastronómicos, hoteleros, comerciantes y vivimos recomendando prudencia, sobre todo en momentos como este, ¿no? Y el sector público y el sector privado ha respondido con ofertas, con propuestas, con algunas medidas inteligentes para promoción en estos meses pasados, yo creo que está bien motivado para mantener prudencia en los precios, ¿no? De eso se trata tratar de conservar o fidelizar un número importante de turistas que vienen siempre en nuestro país, pero tenemos que ayudarlos a que se instalen de forma permanente.